Víctor Hugo Romo Guerra, alcalde en Miguel Hidalgo, fue liberado, luego de 30 minutos tras haber sido detenido por el delito de despojo, en el Parque de la Colonia Reforma Social. La denuncia fue por parte de Julio Escobar Mondragón, quien afirmó tener los documentos y el fallo de un juez que acredita a su familia, como la legítima propietaria de ese espacio verde de 34.000 metros cuadrados. Al salir del Ministerio Público, Romo Guerra dijo que recibió las llamadas del jefe de gobierno, José Ramón Amievae de la próxima jefa de gobierno, Claudia Seinbaum, quienes le externaron su apoyo. Recibí la solidaridad del jefe de gobierno y la jefa de gobierno electa, y seguiremos defendiendo que el Parque Reforma Social siga siendo público. Reveló que el supuesto dueño del Parque Reforma Social intentó llevarse detenidos a las cuadrillas con la ayuda de policías preventivos, lo cual impidió que se llevara a cabo. No lo permití, el único culpable de darle mantenimiento a ese parque es Víctor Romo. Por 36 años el parque fue público, y por una corruptela de los jueces se le dio a un privado. Asimismo, expuso que él está acusado de allanamiento, y que acudirá a declarar ante el Ministerio Público. Sin embargo, reiteró que seguirá dándole mantenimiento al parque, y que si lo siguen deteniendo aquí seré cliente. Por último, adelantó que se armará la ruta en conjunto con el gobierno capitalino y el Congreso local, para que sea de uso público el Parque Reforma Social. Y aclaró que actualmente la situación jurídica del parque es privada y pública, o sea un mix. Aquí su salida del Ministerio.